muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más un nuevo episodio de este devil in me vale pero antes de nada os comento lo que pone aquí vale muy buenas amigos y amigas que tal hoy estamos aquí porque vengo con una gran noticia traemos al canal el primer sorteo vale el primer sorteo que vamos a tener el canal está creciendo poco a poco estoy bastante contento con ello pero quiero que crezca todavía un poquito más quiero que la familia sea un poquito más grande vale entonces cuál es la expectativa que tengo con este sorteo pues bueno vamos a coger y vamos a sortear una buena cuenta una muy buena cuenta vale the world of tanks no una cuenta de inicio no es una cuenta que ya tiene tiempo vale y que tiene unas estadísticas muy buenas con unos tanques tanto de línea como premium muy buenos vale tengo tanques premium de tier 2 de tier 3 de tier 5 7 9 vale o sea hay un montón un montón de verdad de tanques muy buenos la cuenta vale bastante dinero si la vendiera pero la voy a sortear vale dicho esto la intención es sortearlo cuando lleguemos a los 500 vale a los 500 suscriptores no voy a esperar o sea no voy a hacerlo cuando tengamos 2000 y nada una cosa intermedia vale 500 suscriptores yo creo que lo podemos conseguir entonces tú que estás viendo ahora mismo el vídeo vale y no estás suscrito pues ya sabes suscríbete vale suscríbete entonces una vez que llegue a los 500 suscriptores daremos un plazo vale daré un plazo y los suscriptores que sean digamos más fieles los que se les conozca vale que vean más los vídeos y tal pues esos serán los que entren en el sorteo evidentemente los que se apunten vale así que nada dicho eso ya sabéis una cuenta de wall of tanks vale con un win 8 muy alto estamos hablando bueno muy alto un win 8 alto estamos hablando de 1500 de win 8 creo que era más o menos vale con muchísimos muchísimos tanques de línea muchísimos tanques de top tier vale de tier 10 10 9 un montón tanques de tanques premium vale un poco de oro en la cuenta también muchas reservas muchas cositas vale así que nada ahí queda dicho ya sabéis 500 suscriptores vale y a partir de ahí una vez que lleguemos a los 500 suscriptores pues ya se abrirá el plazo del sorteo ni más ni menos que seguimos con el episodio de hoy vale venga hasta ahora vale una vez que os he comentado esto ya sabéis seguimos con este episodio así que nada vamos a ver por dónde íbamos la verdad que me estaba me estaba dando bien el juego me tiene engancha este porque no sé qué va a pasar no sé si nos vamos a salvar no nos vamos a salvar morirá todo el mundo o qué pasará estoy ahí que no no sé qué pensar no sé qué pensar no sé si alguno se escapará o al final morirán todos el tío este nos matará me tiene ahora mismo en ascuas totalmente no sé qué hacer vamos a ver tú negra que no me acuerdo cómo te llamas venga vámonos que nos vamos venga busca una salida yo voy a poner voy a poner a detallar vámonos que nos vamos busca una salida bueno os recuerdo de que el holmes vale nos había cogido nos había separado a todos uno se había caído otra vez bueno pues esto vale nos va poniendo nos va poniendo por ahí paredes de laboratorio con la que jugar bueno eres un hunter loco venga no pasará así que nada a ver qué pasa con con esto porque no está nos están poniendo ya en principio no queríamos separarnos pero pero nos hemos separado pero bien venga ahora que dice pues ahora te ha jodido vivo para examinar venga vamos allá pulsa para acá para el bicho este vale a ver cómo hacemos esto desde aquí este el primero después ya hacemos esto no entonces sería este el primero ahora este este vale este y ahora cuál este o este no yo creo que va a ser este no sí este este y por último este vale no no coño este no te vuelvas loca y ahora este vale ha ido bien no sé si esto nos hubiera matado o no si hubiéramos fallado no lo creo vaya por hablar sí vamos allá venga vamos a pasar por aquí que está estrechito espero que no se cierre ahora si no vamos a adelgazar un poco operación bikini a ver qué tenemos por aquí nada venga pues vámonos para acá hay algo cerrado cerrado aquí no habrá nada no vamos a confirmarlo nada vamos allá bueno pues está claro que es por aquí por donde quiere que vayamos qué coño hay algo aquí que coger a ver nada nada bueno pues nada venga examinar era un espejo yo pensaba que era una puerta eso no sé qué era qué quiere que cojamos y lo quitemos esto pero qué cojones vale parece que hemos llegado a donde él actúa no o no Mark Mark pensaba que era Tyler vale Mark está ahí donde quiera que sea ahora que tenemos aquí muy bonito el cerebro hostia pues nos ha aplastado eso eh lo que quiera que sea es que nos aplasta a zona crujido pero pero guapo eh muy bonito todo precioso no hay nada que ver vale simple y llanamente desde ahí nos espía no sé juraría que se le ha ido un poco el tema del vicio ¿quiere saber qué significa ser un asesino? Ha estado en el museo del centro Tienen un cuadro de este pintor Me he olvidado del nombre Uno famoso Pintaba vacas colgadas de ganchos En el matadero Precioso el cuadro Si llevas a una persona normal al matadero Acaba echando hasta la primera papilla Pero si lo conviertes en una pintura De repente es arte No hay diferencia entre los dos No, no la hay No me mire así Tengo razón Lo entiende Sé que lo entiende Debe hacer algo que de verdad importe Hacer que la gente sienta algo Que jamás ha sentido Romper la ilusión De que tenemos algún tipo de control Piensa en el acto más profundo Que haya hecho En lo más hermoso Que jamás haya creado Y le prometo Que no puede compararse Con ver la vida de alguien Escaparse de sus venas Ver el miedo en sus ojos Sentir como forcejean para librarse Oírle rogar Suplicar Ese momento En que alguien se da cuenta De que ha llegado a su final Ahí es cuando lo sientes Ese es el verdadero arte Arte no sé, pero... Es ser Un artista Un escultor Un arquitecto Veo el brillo en sus ojos Agente Munday No me engaña Mírase ahora, ¿eh? ¿Voy a ser el primero? Pues hágalo ¿Eh? Estoy aquí El cuarto está insonorizado No tiene ni que esperar A que pase un avión Ahí está Ahí está Ahora le veo Nada mal Nada mal Las manos desnudas dan gusto, ¿eh? Pero la hoja deja una imagen Mucho más bonita Tiene potencial, agente Munday Si de verdad Quiere ser artista Wow Vamos a ver Te deja un poco frío eso, ¿eh? Porque... Si te pones a pensarlo Ahonda mucho En lo que es La humanidad, ¿sabes? Joder ¿Por qué poco? Vale, saltamos ahora Pasillos del segundo piso Con Kate Ala Ya está más oscura Sí, vas a abrir la puerta Con las manitas, ¿no? ¿En serio? Abre la puerta Con las manitas Antes hablo Antes ¿Por qué se ha ido la luz? ¿Por eso ha podido abrirla? Busca a los demás Y nosotros ¿Por qué tenemos una... Una lámpara? Ah, que la lleva ella, vale Venga, busca a los demás ¿Aquí? ¿Por aquí hay algo? Por aquí no hay nada ¿Qué es lo que llevamos aquí? Ah, vale Esta lucecita puerca Pero tú no apagues la tuya, ¿eh? Eso Quédate a mi lado ¿Por aquí o por aquí? Por aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada Quédate a mi lado Porfa, porfa, please Cruzé un poco todo, ¿no? Hostia Atraviesa la pared ¿Cómo coño atraviesa la pared? ¿Qué? ¿Cómo hago esto? A ver, ponía a atraviesa la pared Pero no sé qué pared quiere que atraviese Que soy yo Ah, mira, ahí hay algo ahí abajo Vale ¿Cómo que la autoayuda no funciona? Vale, pues venga ¿Qué quiere que haga? Charlie lo tiró antes Pues claro que sí ¿Por ahí vamos a pasar? Estoy más fuerte que un limón Y la asmática también, parece No sé yo Vamos, que me muera aquí Bueno, pues nada Seguimos ahí Y eso ahora ya nos da por, mecitos, ¿no? Nada Aquí, ¿no? Vale, eso es mentira Eso no es nadie Sí, sí, hola Pero que ahí no hay nadie Pero... Vale, pues nada Nos deja mirar, pero ya está Vale Bueno, primero vamos a ver esto A ver qué pone aquí Manny Sherman Manny Sherman La bestia de Arkansas Por Joseph Morello Hostia, mira quién es Es una novela negra Mira el autor Joseph Morello Este no es el que estaba Ahí con nosotros Entonces el del ferrino Era Dumet Vamos a ver Qué pone aquí Hostia, ¿todo esto? Pero la verdad Me alegró mucho Marcharme Eran gente maja Los Stewart Muy maja Pero he entrado ya En los 70 El padre aún está hecho Un toro Era militar Antes de asentarse En la ciudad Para empezar una familia La madre empezaba A languidecer Veías que le había Afectado más La señora Stewart Me hizo café Actuaba como una persona normal Pero sus ojos estaban muertos 26 años después Seguía viviendo Aquí Envuelta en el vacío Que trae una devastación así Qué devastación Porque por aquí No sale nada No Hablamos mucho Estaban cómodos Hablando de todo De la noche Que sucedió Los detalles sólidos Que sentían por él Era otro hecho Más para ellos Su hija había sido asesinada Por un asesino en serie Y ese era su mundo Suena muy mezquino Quizás Es mejor usar palabras Más amables No me gusta lo del vacío Hay una metáfora Más cercana Todo Bueno No sé qué coño Estoy leyendo aquí La verdad Porque encima Hay más Madre mía Que sí Jugar Lo que ha llamado Más la atención Uniforme O me colgaba No sé 45 kilos Pesaba menos De 45 kilos 1995 Ahora está Joder No voy a leer todo esto Y saber si hay más O no O sea que Comentó que son entrevistas Vale Pues hasta aquí Ya ni más Vale Pues estupendo Porque para atrás No hay nada No Venga Esto es un diario Del Mary Sherman Este Mandy No Mary Bueno Vamos a ver Qué tenemos aquí Viene desde aquí Esta será la hija Del supuesto Dumet Por favor No llores Mamá Vale ¿Y dónde está papá? Venga Vamos a intentar Inspeccionar ¿Qué pone aquí? Arkansas Esta semana Unos supuestos Ladrones de cadáveres Han robado el cuerpo Del conocido Como bestia de Arkansas De su tumba El infame asesino En serie Cuyos nombres reales Manny Sherman Fue ejecutado A principios de mes Y sus restos Fueron enterrados En un cementerio Indeterminado De Springdale Un portavoz De la policía Local Afirmó lo siguiente En una conferencia De prensa Creemos que se trata De un acto De seguidores Obsesionados Con los asesinos En serie Y estamos siguiendo Varias pistas Nuestra teoría Es que hay varios Sospechosos Involucrados Pero no descartamos Que sea un solo Individuo Aunque se desconoce El lugar Bueno Vamos a ver Si hay algún Número Porque nos va A hacer falta No hay números Aquí Nos va a hacer falta Porque he visto Aquí un Un panel Numérico Vamos a poner 1995 Que es el único Número Que hemos visto Antes Por ahora Es el que hemos visto Bueno Pues en 1995 Parece que no era Quita coño Vamos a salir de aquí Y vamos a buscar Algún número Pero ¿Quieres doblarte? Joder La vista es que no va Donde tú quieres La vista va Donde te deja el juego Y punto pelota A ver Aquí pone examinar A ver que pone aquí Vamos a ver Por si me echas de menos Mañana Escribir a las 8 He solicitado A la biblioteca Sala de música Almuerzo A las 2 A las 14 Escribir por la tarde A las 17 Y a las 21 No sé Para qué queremos esto Falta un trozo De papel Pues no lo sé De aquí también sale Luz No, esto No, esto no lo quiero otra vez Espérate Es verdad Teníamos lo de Lo de esto Se me había olvidado Lo de esto Vale 1, 9, 9, 9 Venga Perfecto Se me había olvidado Que podíamos escribir Con esta ¿Sabes? Venga Pues vamos para allá 1, 9, 9, 9 Vamos a ver 1, 9, 9, 9 Vale No sé si quiero entrar aquí Tiene nada Y ahí hay un muñeco Claramente Bueno, no sé si es un muñeco O es Parece que era la madre Con eso puesto Pero Parece que es real ¿Sabes? Tiene toda la pinta De que es real Bueno, pues El tío parece que ha sobrevivido ¿No? ¿O no? Yo no creo que haya sobrevivido A eso Se ha tenido que cocer Vamos Pues nos deja la puerta abierta O sea que Yo no creo que esto fuera posible ¿Vale? Con una superficie Tan pequeña Ahí no sé Medio metro quizá Ahí tenía que hacer Un acabado del infierno Y encima estaba boca arriba Porque todavía boca abajo Pero boca arriba Madre mía Venga Charlie Estás hecho un campeón Loco Busca una salida No, si querés quiero No te digo que no A ver A ver A ver A ver A ver que encontramos por aquí Si Sus huevos y el Charlie ¿Eh? El tío ha sobrevivido Vamos A algo impensable ¿Sabes? A ver ¿Qué tenemos aquí? Bueno Espérate Estás abierto Pero ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Venga Vamos a dejarlo aquí Vamos a soltar esto ¿Aquí que podemos mirar o algo? No Bueno pues Como parece que vamos a poder salir por ahí Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver Aquí no hay nada ¿No? No Aquí no hay nada Venga Entonces Vamos a escaparnos por allí Escucha Pues El tío le echa hasta gana Porque va a estar corriendo ¿Sabes? Venga Vamos a agacharnos Y vamos a pasar Lo de la cámara Es un poco Agobiante Porque eso de que no mire Donde tú quieras Es raro ¿Vale? Es muy extraño eso Busca cómo llevar electricidad Al taller Pero si no Que un carajo ¿Qué quiere que busque? Madre mía Sube campeón Venga Vamos a darle a esto Vámonos para abajo Para abajo Eh Hola Eso Allá vamos Sí Así Así no te ven Por favor Haré lo que sea No puedo sentirme Es falso Joder Por favor ¿Vas a tocar aquí? A ver Por favor Por favor Haré lo que sea Vale El primero es por favor, por favor Ellos No han Hecho Daño a nadie Déjalos en paz Haremos Lo que quieras No Por favor Por favor Déjalos en paz ¿Y Ayata? Fuera No sé Que tendrá eso ahora ¿Veis? Ahora por ejemplo No me deja mover la cámara Aunque ¿Veis? Lo estoy dando Pero no me deja O sea Ahora es cámara fija Y es Súper raro Porque claro Yo quiero llegar a los sitios Y no me deja Y es súper raro esto No sé si con esto Quiere decirme algo El juego O yo que sé Fijaros que es que no me deja Esto de aquí Venga Que vamos a pasarnos por aquí Venga Ahora sí me deja Vamos No te metas Porque al final Te trituras Pues no sé Vamos a ver No sé Qué significa Todo esto Imagino que no quiere Que nos metamos Pero Yo creo que tenemos Que meternos Fijaos lo que os digo Vamos ¿Esto qué? ¿Será otro? No Pensad que va a salir Un recuerdo O algo Bueno Pues nada A Leo Venga Salta después ¿Vale? Bueno Pues eso está apagado Coño Vaya sitio Loco Y no le extraña Que eso esté funcionando No sé Si habéis visto Algún vídeo De estas cosas Triturando Materiales Es increíble O sea Da igual Lo que eché ahí Eso se lo come Un poco más Me coge Enrascándome Hostia Vale Estamos salvando la vida De milagrito A Charlie Charly La fábrica De chocolate Y un poco más Iba a ser la fábrica De los De los salsichones Te estás ganando El sueldo ¿Eh? Charly Te lo estás ganando Venga Ahí tenemos La escalera Que ponía el cartelito Mierda Bueno Bueno Eso será La tía Imagino Soy yo Adentro ¿Jamie? Menos mal Un buchito de agua Oye Un buchito de agua Pues el tío Que era un mirón Claro Si era negro ¿Qué va a escribir? No lo sé ¿Has visto a Mark? En persona no Pero sí a través De uno de estos monitores Menos mal Estaba muy preocupada Por él Pero también vi a Dumet Rondando por ahí Bueno pues tres de nosotros Por lo menos Ya estamos juntos ¿Y de verdad Nadie ve nada? ¿En serio? ¿No hubierais visto por aquí Por el rabillo del ojo Algo? ¿Quién coño se cree eso? Bueno también es verdad Que lleva una máscara Y te limita la visión Pero joder Dios ¿Qué es todo esto? ¿Tiene imágenes de vídeo? ¿Consolas de grabación? ¿Una mesa de mezclas con múltiples micros? Lo está viendo todo Es más que eso Por aquí pasan un montón de sistemas Hidráulicos Eléctricos Todo Es como el núcleo central De todo el edificio Es una cabina de director ¿La usamos para buscar una salida? Busca algo que desbloquee Las puertas de fuera Todo está conectado Así se mueve por la casa Investiga la sala de control Bueno pues nada Es Demasiado Este equipo es puntero Hay que buscar esto Ah que bien Ahora verán a Charlie ¿Qué es eso? El tipo que vimos morir ¿Era un montaje? Nunca hubo jardinero ¿Por qué lo haría? Para asustarnos Para crear el ambiente De sus pasatiempos Genial Vale pues Parece que no hemos visto a Charlie Charlie diría que se tiene La psique fracturada Que lleva una máscara Para culpar a otra personalidad De lo que hace Coño pero déjame pasar Me cago en tu puta madre Esa sería probablemente su teoría Porque no puede comprender Que un humano haga esto Bueno pues nada Inspeciono ¿Tú qué crees que es? Es un error achacarlo todo A su locura Controla sus acciones En todo momento Aquí no se puede hacer Nada Simplemente No funciona como los demás ¿Qué diferencia hay? Venga Locura implica descontrol Mira este sitio Esto es muy metódico No se trata de locura ¿Qué hay aquí? No Un montón de nombres Equipo de Lonit Que llegamos A Mark lo vio en el sótano Por última vez Llevar la máscara Forma parte de su actuación Como mucho Quizá tenga alguna inseguridad Y llevarla Le da confianza ¿Inseguridad? En plan Poca autoestima ¿Le incomodan las fiestas? ¿Su mamá no lo abrazaba suficiente? O sea que es el policía Señor Munday Somos la policía de Chicago ¿Puede abrir la puerta? Señor Munday Soy el agente Stanley Del departamento de policía de Chicago ¿Me oye? Agente Munday O sea que el tío de la grabación Que le estaba pegando Al pintor Es la policía ¿No? Necesito ayuda del 8 de West 50th Street Solicito refuerzos de inmediato Estoy en el piso de la agente Munday Hay sangre por todas partes Y un cuerpo Necesito apoyo de inmediato Creo A ver Coño Eh Hola ¿Vas a leer o no vas a leer? Se incorporó el 4 de marzo del 37 Hostia Tiene bastante tiempo Vale Nada más que ver aquí ¿No? Una mala infancia Puede ser un factor Pero Bueno Podría haber tenido Un padre de mierda O un tío Vale Nada más Cualquier figura adulta Vamos a ver Que tenemos en esta escalera ¿No? ¿No lees nuestras investigaciones? Solo pongo las luces También podríamos ir hacia abajo Pero bueno A ver que tenemos aquí Por aquí se puede pasar Por estas puertas Que están No Aquí Inspeccionar No Vale Como Holmes Secreto encontrado Ahí se ven los pasillos Que va abriendo Por aquí Por aquí Anda que no Te lo veis Y yo ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Si hacemos que vaya Entusiasme Pero estoy harta de asustarme Al doblar cada esquina No hay segundas oportunidades ¿Quién lo hará? Es mi plan Seré el cebo Jamie no Busquemos otro modo No tienes que hacerlo Una debe hacerlo Soy negra Soy negra Con un montón Seguro Si hace falta Te servirá como arma Me quedo con esto Lo necesitaré más Un cuervo Mal asunto Mal asunto Por favor Vuelve Eso pretendo Vale Basta de ñuñerías Vamos allá Ciñete al plan Obviamente ¿Y cómo salimos de aquí? Ah Ya se verá El tercer piso Debe de estar en obras Prepárate Tendrás que hacerlo Justo a tiempo Para atraparlo a él Ten cuidado ¿Vale? Claro ¿Te cuidarás? Dume te se hará No haberme encontrado No Tómatelo en serio Dime Que tendrás cuidado Que volveré a verte Erin lo prometo Que pesada la Erin Volverás a verme Bien Porque creo que Que te quiero O O algo En fin Vaya Ahora he de volver Voy a quitarle el sonido Al móvil Muy bien Allá vamos Aleo Soy todo un atleta Vámonos Bueno ¿Y ahora qué? ¿Dónde está él? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Me cogerá? ¿No me cogerá? Venga Vámonos Voy a la velocidad De los lagartos Ve por el pasillo Ir a la derecha A la derecha Venga Pues en esta derecha Ni muchas cosas ¿Cómo quiere que vaya A la derecha? Por aquí ¿Por qué suena eso Cuando muevo, coño? ¿Qué hay por aquí atrás? Examinar Venga Y Toma ya Un poquito a poco Estás acojonado Venga Vamos a pasar Estás acojonado Pernilla Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Por ahí Por ahí Ha pasado él Justo ¿Vale? Porque no sé Cómo coño Quiere que escapemos Después de él Espero que nos dé Mucho tiempo Porque vamos El movimiento Del personaje En el juego No es precisamente Para llevar prisa Ya os lo digo A ver Estaba justo 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 Aquí Ahora mismo ¿Sabes? No por nada Vamos a por él Venga Yo ya me iba Juguemos cabrón Bueno pues espero que sea automático Porque si depende de mí Y la movilidad Vamos aviados ¿Sabes? ¿Cómo que? Pero si le he dado Me caigo dos veces más Y me mata seguro Bueno que el tío Va junto a la parsimonia Eh Engañar No Córrele ¿Qué cojones? Córrele Como una cierva Bueno ya no va Con parsimonia Negra No me joda Ciérrala Ciérrala Joder No 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 Aún no Uff Pues eso está cerquita Venga Y ahora aparece por el lado Y te mata Jamie Corre joder Mierda Mierda Oh dios Mierda Venga A la trampa Vámonos Madre mía ¡Ah! Toma Joder ¡Ah! ¡No! ¡HAMI! ¡Jaime! ¡Va! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Un botón Tiene el símbolo de invertir ¿Qué hace? Invertir ¡Mierda, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí Bueno, morimos nosotros ¡Kate! Si le doy, si le doy La pared irá al otro lado ¿Quieres decir hacia mí? Sí, esta cosa me matará si no lo pulso ¡Espera! Lo sé, si lo pulso Entonces morirás tú ¡Oh, joder, Dumbad! Esto es justo lo que quiere Te hace elegir quién de nosotras dos muere Lo siento Lo siento mucho Venga, vamos a echarle huevos No pienso que ha hecho ¡A la mierda! No jugaré a esto No puedo hacerlo No te mataré ¿Qué? ¿Le damos? ¿No le damos? ¿Le damos? ¿No le damos? No le damos, venga No le vamos a dar De todas formas estamos fuertes No lo haré No jugaré a esto Cuídate, Erin Bueno, pues el presagio al final Se ha cumplido Lo prometo No, joder A Dios mío Jamie Chavota Gracias Gracias Súper viene Kate Una muerte chunga, ¿eh? O sea, tiene que ser una muerte chunga, ¿eh? ¡Buf! Vaya forma más terrible de morir Jamie no pulsó el botón Salvó la vida de Kate A costa de la suya propia Admirable La gente puede sorprenderte Nadie hubiera hecho eso Mientras Charlie ha demostrado ser capaz Sobrevivió al horno Y al resto de obstáculos ¿Quién lo habría dicho? ¿Te ha ayudado la pista que te di antes? No ¿Quizá quieres otra? Sí, una que me acuerde Veamos si Ser Arthur Puede ayudarnos Esta es de El hombre del labio torcido ¿Lo has leído? Deberías Un camarada de confianza Siempre es útil Y un cronista Lo es más aún Creo que lo último Se refiere a mí Deberías volver Espero que estas charlas Te ayuden No querría que resultaran Intimidantes Observaré tu progreso Como siempre Sí, sí Tú gracias por ayudar Ayudas un montón Ayudas un montón Vale A tomar por culo Será hijo de puta Toma ya O sea que la tía Es más estrecha Que ese La tía es más estrecha Que ese Destornillador ¿Sabes? Te debo una No veas, ¿no? Venga Erin ¿Qué os ha pasado? Estamos vivas Es lo que importa Ahí está ¡Joder! No ha cogido el destornillador Vale, pues Con esa sorpresa Porque la verdad es que Parecía que iba a morir ella ¿Verdad? Vamos a dejar el episodio de hoy Tiene pinta de que Lo que es el juego Está a puntito de terminar Yo diría que Nos queda un episodio Como mucho, mucho dos Así que Va bien la cosa Al final Le da un vuelco La historia Y Hay veces que se salvan Oye Fíjate tú ¿Quién lo diría, eh? Es verdad que Ese destornillado Parecía más pequeño De lo que es El ancho de una persona Sobre todo de la cabeza Pero bueno El tema del horno Yo diría que Eso sí que es imposible Que alguien sobreviva ahí Pero parece que ha sobrevivido también Así que nada Espero que os esté gustando El contenido Y ya sabéis, ¿vale? Lo que he dicho En el comentario del sorteo ¿Vale? Suscribiros Darle like Dejarme algún tipo de comentario Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta ahora ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!